Ay, dos hermanos dos hermanos peleaban por una misma mujer dos hermanos peleaban y yo que los separé y vi como los dos lloraban Dios mío de mi alma y se me abrazaba donde puedes ay, no quitarme la botella que yo me quiero en borracha no quitarme la botella que quiero beber de verdad y a ver si no pienso en ella ay, Dios mío de mi alma y yo lo volaré con su vigor ay, Dios mío de mi alma 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 No lloré, no lloré, la he mojado, yo la he mordido, No lloré, no lloré, no lloré, la he mojado, yo 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 la he mojado